Hoy en City Noticias de las 8 les estaremos contando sobre una grave denuncia que hacen los vecinos del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, sobre la presencia de una banda de al menos 8 delincuentes que se movilizan en 4 motocicletas y que en menos de 2 horas asaltaron a 3 víctimas en este sector. Detalles a las 8 de la noche. ¿Sabía usted que según la encuesta de Cultura Ciudadana, 2 de cada 10 personas que han intentado cruzar la calle han sentido que los vehículos se le vienen encima y 1 de cada 4 personas que van en un bus de servicio público han sentido que estos van en exceso de velocidad? En City Noticias de las 8 les contaremos un caso en específico de intolerancia en las vías y agresión y le contaremos la opinión de los expertos sobre este tema para reducir la intolerancia, la agresividad y todo tipo de violencia en las vías de la ciudad de conductores y de los demás actores viales. Todos los detalles a las 8 de la noche. Y a las 8 acompáñenos a recorrer cada uno de los rincones de los 2.280 barrios de nuestra amada Bogotá. City Noticias de las 8. City Noticias de las 8.